Espero no estar cuando lleguéis hijos de puta El rap da más pena que Eduardo Inda abriendo boca En un país donde la flauta no se toca Pero viven perros dispuestos a morderte en la nuca Yo no soy un bala perdida, soy un alma que vaga Te quiero mucho pero tengo problemas reales Dejé de verte en cuanto empecé a utilizar los ojos Si hay que escucharte, prefiero haber nacido sordo Vas con la cara de Obama en tu camiseta Pero Obama te la clava como a medio planeta Yo calcólo en peseta para saber que cuesta un peta Volando cometas con mis sobrinos Soy un peca, un rapero merca No sonará esto en discotecas porque a mí me gusta duro Como a su señora Alteza Desea verte muerta perra Si digo esto puede que me vayan a encerrar Lo mío solo hace rap con más violencia que en un riverboca Es mi día de escape, cagarme en la puta Esta mierda me flipa así, visceral Como la vipera de ingreso al hospital con mi papá Vas a joderme el culo tú, eso quiero verlo yo Invencible desde 2011, sigo como Dios loco Y eso que tampoco es que me sepa malvaco Derruir la construcción que levantaron Flow, boys ¡Hasta la próxima! Patori adami You Gracias.